¡Suscríbete! 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 Sistema informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque... Por la madrugada nuevamente se desatuda. Darío Noticias. La manera más eficiente de informarte. 89.3. Calidad que se escucha. Darío Noticias. Desde los estudios centrales de Radio Darío en la ciudad de León, Nicaragua, les damos la más cordial bienvenida a nuestra edición estelar Noticias Alive en nuestra plataforma en Facebook, Radio Darío 89.3. Mi nombre es Francisco Torres Tapia y es un placer estar con ustedes para informarles de lo que acontece en nuestro país. Nuestra edición corresponde a este viernes 14 de junio del año 2019. Gracias por acompañarnos y como siempre yo les invito a que comparta nuestra transmisión en vivo. De esta forma usted está colaborando con el periodismo independiente y además sus amigos en las redes sociales están al tanto de lo que ocurre en nuestro país a través de nuestra emisión informativa. Iniciamos con lo que hemos preparado para este día. Hoy es el 14 de junio y se cumple el primer aniversario del asesinato del monaguillo leonés Sandor Manuel Dolmus quien fuera impactado por una bala el 14 de junio de 2018 durante la operación limpieza del gobierno de Daniel Ortega. Posteriormente el joven monaguillo de la catedral fue trasladado al hospital escuela Oscar Danilo Rosales Arguello donde fue declarado muerto. En esta ocasión el equipo de prensa y producción de Radio Darío ha preparado un material especial que hemos titulado Sandor Dolmus el monaguillo de catedral que lo invitamos a verlo a continuación. En esta ocasión él decía pues que él quería ser sacerdote pero le digo yo pero no sacerdote no le digo yo este saca tu carrera le decía yo. Pero él decía que no que no y después me decía que él quería conocer a Silvio Valle pero para qué le decía yo pero yo no sabía que él quería ser como él. Mal porque ya lo hace falta me hace falta estar con él porque él venía y le gustaba platicar de los santos así conmigo me contaban que yo ya me iba para cuando se iba para la iglesia o el colegio ya me voy. Yo le hacía su almuerzo cuando iba al colegio entonces me hace falta ahora a él. Horrible me siento porque ya no está él no lo miramos ahí está su cama de vacía. Sí lo extraño demasiado demasiado demasiado. Es que le voy a decir claramente eso a mí tal vez eso nunca me va a pasar a mí en el hospital porque lo mataron. Por ejemplo el sábado tengo que darme una pastilla para ir a la misa. Antes me ponía así del frente entonces yo ahora me pongo así para no ver ninguna foto, no ver las fotos de ella. Sándor Manuel Dolmos el monaguillo de la Catedral de León fue herido de bala durante la operación limpieza y declarado muerto en el hospital de León. Su vocación era ser sacerdote y convertirse en una figura similar a la del obispo nicaragüense Monseñor Silvio José Valles. Bueno era una persona era un alumno excelente y tenía pensado entrar al seminario posteriormente saliera de la secundaria. Entregaba los trabajos en tiempo y forma, tenía conocimientos acerca de la materia también, participaba bastante activamente. Como docente nunca me esperé que uno de mis estudiantes haya sido asesinado de esa manera tan cruel como fue asesinado el joven Sándor. El obispo de la ciudad de León Monseñor Bosco Viva Cerrobelo es una de las figuras más criticadas en la iglesia católica nicaragüense por sus vínculos con la cúpula del FSLN. El religioso fue cuestionado sobre por qué no ha habido justicia en el caso de Sándor Dolmos. Yo lo que juzgo es lo que veo. Ahí hubo una muerte ciertamente injusta de un joven que no merecía morir. Nadie merece morir de esa manera. Quienes pudieron idear o realizar un acto de este tipo ciertamente no deberían de escaparse a la justicia de este mundo. A un año del asesinato su progenitora demanda justicia, misma que parece inalcanzable con la ley de amnistía aprobada por el gobierno de Daniel Ortega, que deja en la impunidad todos los crímenes cometidos por paramilitares y policías. A como señala el obispo Bosco Vivas, de la justicia de Dios, nadie se salva. Como madre que soy yo de Sándor, yo no acepto eso ni se lo perdono. Lo asesinaron y eso es bien horrible para uno porque ya era el único hijo y pues le quitaron la vida. Y eso es como que, para mí como que él fue ayer y ya va a tener un año eso. Usted sabe que eso nunca se va a olvidar. Música Música Al término de esta emisión informativa, usted podrá encontrar este reportaje en todas nuestras plataformas digitales, en nuestra página en Facebook, Radio Darío 89.3, además en nuestro canal de YouTube, Darío Radio, también en Twitter y otras plataformas que tenemos a disposición en nuestro medio de comunicación. Vamos a cambiar de tema porque la Cancillería de Costa Rica recibió a la periodista Lucía Pineda Obau, quien fue liberada el pasado martes. Veamos lo que ocurrió en Cancillería este día viernes, cuando fue recibida la periodista Lucía Pineda Obau. Cuando fue detenida la señora periodista Lucía Pineda Obau, se dedicaba a informar sobre los acontecimientos que llevaron a los nicaragüenses a manifestarse contra el maltrato, la persecución, la persecución y la violencia cuando ella misma fue alcanzada por la bola represiva del régimen de Nicaragua y hecha prisionera en una cárcel de Managua. A ella le imputaban varios delitos gravísimos, entre ellos incitar al odio y terrorismo que de ser condenada le representarían décadas y no toda una vida de cárcel. Era parte del objetivo de la justicia de la visita, el agradecimiento a la Cancillería, al gobierno de Costa Rica, obviamente al pueblo de Costa Rica que se ha mostrado también solidario, a ustedes los colegas costarricenses, que yo estoy pues eternamente agradecida. Gracias, Canciller, por esas palabras, pues bien sentidas. Y aquí les digo que a pesar de todos los tropiezos, de la represión, vale la pena informar, vale la pena, muchachos. Nosotros sufrimos pues una gran represión, persecución y yo no pierdo la fe de que vamos a tener una Nicaragua en libertad donde los periodistas y los ciudadanos que quieran expresar sus opiniones van, no van a ser perseguidos, no vamos a ser hostigados, no vamos a ser amenazados, no vamos a ser encarcelados y mucho menos que nos asesinen. Darío Noticias. Gracias por seguir informándose con nosotros. Aún faltan 88 presos políticos por ser liberados de acuerdo a la lista que maneja la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y otros organismos. Pero las detenciones arbitrarias en contra de ciudadanos nicaragüenses continúan por parte de la Policía Nacional y las denuncias llegan a la Comisión Permanente de Derechos Humanos, como es el caso que les presentamos a continuación. Darío Noticias. Nos venimos para acá, aquí a poner la denuncia. Entonces, llama mi padrastro y me dice, fíjate que me dijeron que él está adentro todavía, porque a él lo agarraron con dos, que estaban como a dos cuadras más para allá. Entonces, esos dos salieron. Entonces, me dice, él está ahí, él no lo mandaron para el chipote, dice. Entonces, pero le digo, mamá, vamos a verificar, me vine para acá. Entonces le digo, anda, anda, déjale el almuerzo, vamos a ver si se lo agarran. Si se lo agarran, él está ahí, le digo. Entonces, mandamos el almuerzo. Yo estoy aquí desde la mañana. Mandamos el almuerzo y se lo agarraron. Y ahorita voy aquí al chipote y me dicen que está ahí. ¿Qué es lo que va? Sí, lo desconoce. Lo desconocemos porque no anduvo en tranque, no anduvo en marcha. Él trabaja. Ahí en Masaya todo el mundo lo conoce, lo apoya. Él es trabajador. No sale, no fuma, no bebe. Él salió del trabajo a las 10 y 40. Él es mesero en una disco. Entonces, él salió a las 10 y media del trabajo. Voy a comprar el platanito y ahí mismo lo agarraron. Entonces, yo fui donde la... ¿Quiénes lo detuvieron? ¿Eran policías? Paramilitares en una camioneta. ¿Cómo? Entonces, yo fui a pedirle a la dueña del local que se me podía facilitar una carta haciéndome contar que él acababa de salir del trabajo. Entonces, ella inmediatamente me la dio. Me dijo que ponía a disposición las cámaras del negocio haciendo contar de que él estaba trabajando y que él acababa de salir. Entonces, lo están acusando que dice que él tiraba bomba. ¿Cómo ya lo pusieron o...? Ahí dijeron que eso... ¿Ahorita te dijeron? ¿Qué por qué sí? Ahí fui ahorita. Es que ellos me dicen que está en Masaya. Yo fui ahora. Ayer fuimos. Le dijeron que lo habían mandado aquí. Pero hoy mandamos la comida al mediodía y la agarraron. Darío Noticias. Y también la unión de presos políticos en Nicaragua. Hoy en rueda de prensa, insó al gobierno nicaragüense a liberar a los horreos políticos que aún permanecen en los centros penitenciarios de nuestro país. Veamos a continuación un extracto de la rueda de prensa que ofrecieron esta tarde. Darío Noticias. La liberación inmediata de los más de 85 presos políticos que están retenidos en la modelo. Exigimos el cese de asedios, detenciones y secuestros forzados a lo largo y ancho del país. Exhortamos al régimen al respeto de las garantías y los derechos humanos y constitucionales de todos los nicaragüenses. Por parte de UPPN, las diligencias que se están haciendo es buscando la información, que ya la tenemos, de la lista de los 86 que faltan y coordinando con los otros movimientos que están, las diferentes expresiones, para hacer presión social para la liberación de los 86 hermanos nicaragüenses que están secuestrados dentro de la modelo. ¿Puedo estar diciendo que aparece como presión común? ¿Puedo estar que no esté en un estado común que se ha liberado? ¿Cómo se tiene que ser? Todas las organizaciones de sociedad civil están apoyando en este proceso. Nosotros, la UPPN, estamos apoyando también junto a las otras organizaciones e impulsando los planes de desobediencia civil necesarios para presionar al régimen a cumplir los acuerdos. Darío Noticias Y en noticias internacionales, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, estará de visita en Venezuela para reunirse con el presidente en disputa en ese país, Nicolás Maduro, y con el presidente interino, Juan Guaidó. Veamos el siguiente reporte de la Voz de América. Darío Noticias La alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visitará Venezuela del 19 al 21 de junio tras aceptar la invitación del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Por medio de un comunicado emitido en Ginebra, su oficina confirmó. Durante su estancia en Caracas, la alta comisionada se reunirá con el presidente Nicolás Maduro Moros. También mantendrá encuentros con varios ministros y altos funcionarios gubernamentales, así como con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, con el fiscal general de la República y con el defensor del pueblo. Asimismo, Bachelet se reunirá con Juan Guaidó en su capacidad de presidente de la Asamblea Nacional y con sus miembros, algo que también hará con la Asamblea Nacional Constituyente, cuyo presidente es Diosdado Cabello. El vocero del secretario general de la ONU, Estefando Jarek, en respuesta a la Voz de América, se refirió a esta visita. El secretario general apoya plenamente a la visita del alto comisionado. Le complace que se hayan trabajado los detalles a su entera satisfacción para que pueda tener una conversación lo más amplia posible con la mayor cantidad de actores políticos que ella pueda. ONG, sociedad civil, víctimas de derechos humanos. Jarek indicó que estarán siguiendo de cerca esta visita, que catalogó como un importante paso hacia adelante para resolver la crisis que enfrenta el pueblo venezolano. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Hasta aquí las informaciones de esta edición de Noticias Live. Gracias por habernos acompañado. Quiero invitarle hoy, ya viernes por la noche, a que quienes puedan mañana acompañar la misa de primer aniversario del joven monaguillo leonesa Sandor Dolmus, que se efectuará a las 13 de la tarde en la Catedral de León. Invita a su mamá, la señora Ivania del Socorro Dolmus y demás familiares olientes. Les repito la hora, mañana, sábado, 15 de junio a las 3 de la tarde en la Catedral de León. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. Darío Noticias. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la mayoría nuevamente se desató. Darío Noticias. La manera más eficiente de informarte. Ochenta y nueve tres, calidad que se escucha. Darío Noticias. Darío Noticias. Darío Noticias. ¿